Centro Chichacomani, la danza mociñana, es el de vuestro estudiante. Recibamos con fuertes votos y aplausos hermanos, hermanos, estudiantes de la unidad educativa Centro Chichacomani, con la danza mociñana, que caracteriza a nuestra sección. Ellas o ellos tienen el distintivo correspondiente, las señoritas que tiran con una ponera de color rojo, el sombrero, el aguayo, los varoncitos con el sombrero correspondiente, el aguayo también y el pantalón de tela. Recibamos hermanos autoridades con un fuerte voto de aplausos a nuestros estudiantes de la unidad educativa, Centro Chichacomani. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.